Vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, continuando en el ambiente industrial. Estas arquitecturas son conocidas como CPWE o Convergent Plantwide Internet, en las cuales vamos a tener desde el corazón mismo de la red industrial, el cual está compuesto por un centro de datos. Y en este caso tenemos un micro centro de datos, el cual va a tener una protección IP55, en este caso, para ser instalado directamente en un ambiente industrial, directamente en el área de producción. Estos elementos son preconfigurados y vienen con elementos de administración de cableado, flujo térmico dentro del gabinete, algunos enclosures de fibra óptica y cableamiento de cobre, entre otros, lo que facilita el deployment de estos elementos en la red. También, cuando vamos hacia el interno de la planta, después de nuestro micro atras center, vamos a tener unos gabinetes que se conocen como IDFs, los cuales podemos ver en esta zona. Estos IDFs son unos gabinetes que también poseen una protección IP, pueden ser gabinetes para instalación de equipamiento de 19 pulgadas, como switches de distribución, y pueden adherirse sistemas de aire acondicionado en el lateral. Dependiendo también del tipo de industria, ellos podrán ser o bien de un acero dulce o mild steel, o también podría ser de acero inoxidable 316L, el cual nos permite mantener unos niveles de asepsia y permitir soportar la corrosión en ciertos ambientes. Vladimir, desculpa interrumpir a presentación, usted va a presentar ainda otros productos en la área industrial, pero usted comentó algo bastante importante que es la alianza CPWE, Convergent Plantwide Internet. Es importante decir que esta alianza que produce guías de mejores prácticas y otros detalles, es compuesto por varias empresas, entonces estamos hablando de soluciones integradas entre equipamientos ativos y toda distribución passiva, compatibles con un ambiente industrial. ¿Puedo hablar un poco más de CPWE, quién compone esta alianza y qué tipo de mejores prácticas podemos obtener con esta CPWE? Claro que sí, claro que sí, Marcelo. Es una alianza global entre fabricantes premium, los cuales son Cisco, Rockwell Automation y Panduit. En donde nosotros, como fabricantes de infraestructura pasiva, vamos a permitir soportar todas esas aplicaciones de los ambientes industriales rudos. Esta alianza global y este desarrollo en conjunto de arquitecturas flexibles y escalables permitirán que cuando se despliegue una red industrial, esta se haga rápidamente y sobre todo que ya esté validada de manera que funciona y funciona muy bien. Por eso hace que directamente la implementación de este tipo de arquitectura de CPWE impacte positivamente en la producción de una planta industrial. Perfecto. Inclusive, o CPWE tiene algunos white papers, algunos documentos que auxilian en el diseño de estos ambientes industriales y a Panduit disponibilizó algunos de ellos. Yo voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo para que ustedes podamos baixar estos documentos que pueden te auxiliar en proyectos industriales. Vladimir, puede continuar la presentación. Bien, cuando estamos más cerca del proceso productivo y tendremos que utilizar switches de montaje DIN, como es en este caso switches industriales, utilizaremos este tipo de enclosures, el cual también son validados térmicamente y son preconfigurados para una mayor rapidez de la implementación. También podemos tener múltiples soluciones dentro de los paneles de control, como es en este caso. Podemos tener soluciones como puntos de acceso, los cuales se hará el monitoreamiento de ese panel de control sin la necesidad de abrirlo u otras soluciones de conectividad, como este caso conectividad industrial con conectores M12, los cuales nos van a ser requeridos para aplicaciones con protección IP67, con una alta vibración o elementos donde se requiere cableamiento blindado, entre otros. Bien, con esto, rápidamente pasamos hacia el área de centro de datos. Vladimir, me disculpa, me disculpa te interrumpir. Bueno, yo quería hacer un último comentario sobre esta cuestión del segmento industrial antes de a gente pasar para el data center. Conversando con clientes, conversando con integradores, a gente ainda ve una cierta resistencia, algunas preocupaciones para poder hacer esta adecuación, una red industrial, como dejar la industria preparada en área de infraestructura de red para una industria 4.0. Y el punto es este, hay hoy un guía disponible para el mercado, que fue escrito por tres fabricantes de referencia en el mercado, que es a Pandut, a Rock y o a Cisco, para que ajude el integrador o cliente a elaborar este proyecto y también que puede contar con nuestro suporte. Hay un guía de instalación para que sea, en cada ambiente, estas preocupaciones, ingresos, ingresos, a cuestión de agua, poeira, choque, vibração, cuestión, muchas veces, química, climática, que es lo que envolve la cuestión del MICE, como aplicar esto y dejar la infraestructura preparada para la industria 4.0. Entonces, es importante tener una cantidad de documentos bastante vasta disponible en el site de estos tres fabricantes, que puede ser acelerada por cualquier uno para que sirva como base para este proyecto. Bueno, bueno, es siempre bueno lembrar que en un ambiente más agresivo, como una industria, no da para utilizar el mismo tipo de producto, cabos, conectores, pet cords, que a gente usa en escritórios, porque hay un ambiente agresivo, líquidos, productos químicos, temperaturas, poeira, que van a acabar danificando muy rápidamente. Puede até funcionar en un primer día, faz los testes, está con equipamiento de testes, y daqui a un tempo para, ¿no? Entonces, es muy importante, olhar ese guía y ver exactamente cuál producto se encaixa. ¿Algún complemento? Vladimir o Douglas. No, de acuerdo. Ahí, digamos que el universo de soluciones de Pandit también comprenden no solamente conectores y cables industriales, sino enclosures, incluso software, también para ambiente industrial. Entonces, es importante contar con estas herramientas precisamente para tener una red industrial confiable y como mencionaba anteriormente, que impacte positivamente en el funcionamiento de la planta. Eso es lo fundamental.